Esta semana les compartí un vídeo diciéndole las similitudes entre el amor invencible y Betty la Fea en cuanto a una escena en particular, pero también en vídeos pasados, los primeros que les hice del amor invencible, les comenté de la similitud que existe entre el amor invencible y la reina del flow, y ustedes me lo hicieron saber también en este último vídeo, y en cuanto a la columna de la historia, en cuanto a los personajes centrales, si notamos unas cuantas similitudes con la reina del flow, y capaz también vamos a encontrar otras similitudes con el desarrollo del personaje de David, por ejemplo con la protagonista en el amor invencible, Marena, Leona, y en la reina del flow, Jamie Tami, estas se cambian el nombre, tienen una doble identidad para poder vengarse del protagonista, quienes le hicieron mucho daño, bueno, en la reina del flow, Charlie sí le hizo daño a Jamie, porque le plantó la droga para que la metieran en la cárcel, y en el amor invencible, Gael no le hizo nada, pero Leona piensa que sí, porque ésta piensa que él le arrebató a su hijo, algo que en la reina del flow hizo Manin, quien era el padrastro de Charlie, y que vendría siendo en el amor invencible, Ramses, quien le arrebató el hijo a la protagonista y además mató a su familia, mientras que en la reina del flow, Manin le quita el hijo a Jamie y además mata a su abuela incendiando la casa, mientras que David es el enamorado de la juventud de la protagonista en el amor invencible, en la reina del flow vendría siendo Juancho, quien la amó desde muy joven, pero ella nunca le correspondió, ya que Jamie estuvo enamorada de Charlie y Marena estuvo enamorada de Gael, mientras que Charlie era el galán de la reina del flow y el enamorado en un primer momento de Jamie, Gael lo era de Marena, pero en la siguiente etapa de la historia, ambas pretenden vengarse de éstos, pero saben que aún tienen sentimientos por este hombre, en la reina del flow esos sentimientos renacen en la segunda parte, mientras que en el amor invencible, en esta parte de la historia, ya Marena comienza a sentir algo o a darse cuenta que aún siente algo por Gael, en la reina del flow el hijo de Jamie nunca murió, se llama Eric y fue criado por el villano por Manin y en el amor invencible, la hija de esta mujer Ana Julia fue criada también por el villano de la historia y acá además existe otro niño que sería Benjamín y fue criado por otra familia, la villana esposa de uno de los galanes era Gema en la reina del flow y en esta historia mexicana vendría siendo Columba, si nos ponemos a analizar ambas historias sí hay ciertas similitudes entre una y la otra, aunque ambas traten de cosas muy distintas, se desenvuelven en mundos muy diferentes, pero digamos que el centro de la historia, los personajes centrales sí hay similitudes, pero creo que este tipo de similitudes los podemos encontrar no sólo en telenovelas sino en otras historias, en cine, siempre en cualquier tipo de historia de ficción vamos a encontrar una similitud de una historia con otra, pero bueno coméntenme ustedes acá abajo qué piensan de estas similitudes entre la reina del flow y el amor invencible. ¡Gracias!